hola a todo el mundo gente de youtube este es el primer vídeo que subo y es sobre una crítica la crítica es hacia los personajes más poderosos de las caricaturas es que yo no entiendo esa clase de vídeos lo que pasa es que no importa que cambien los personajes de los puestos anteriores siempre pondrán a la gen x en primer lugar es una pérdida de tiempo sólo te dirán sus tácticas lo que hace que lo hace poderoso y no entiendo por qué hacen esos vídeos si van a poner al mismo personaje una y otra vez en el puesto 1 y si ese que es poderoso pero podrían hacer un top donde no incluyan a este personaje es que yo lo veo bastante repetitivo y llega a ser frustrante ya que tú te esperas un personaje más y sale ese otra vez busqué miles de vídeos y en cada uno de ellos terminaba con alguien x y no digo que ellos top sean malos sino que es bastante repetitivo que pongan al mismo alguien una y otra y otra y otra vez lo veo bastante repetitivo bueno eso sería la crítica de esos vídeos sé que no fue tan largo pero este es mi primer vídeo youtube espero que les haya gustado que pasen un buen día suscríbanse del de el pulgar arriba y también no se olviden suscribirse y darle a la campanita para que no se pierdan más vídeos ok chao